Afortunadamente tenemos un muy buen aliado en la Secretaría de Agricultura de Pasto, con el ingeniero Luis Pérez y con la Cámara de Comercio de Pasto. Nos planteamos hace unas dos semanas realizar un taller de admisibilidad de productos agropecuarios, que básicamente consiste en explicarle a los gremios y a los productores cuáles son los requisitos técnicos, sanitarios o fitosanitarios, para que puedan llevar sus productos hacia otros mercados. Lastimosamente el desconocimiento de esta normatividad hace que se trunquen varios procesos que ya están avanzados. Entonces, gracias a esa alianza que estamos haciendo con la Secretaría de Agricultura, vamos a mantenernos en constante comunicación para que nuestros productores vayan por un buen camino y puedan llevar a bien sus exportaciones. Básicamente lo que buscamos es que los productores conozcan los requisitos, tanto para exportar productos agrícolas y productos pecuarios. Eso es lo que básicamente hace referencia cuando dice admisibilidad sanitaria al tema pecuario y fitosanitaria al tema agrícola. Ese es un tema que precisamente en este taller queremos dar a conocer a los productores, a los empresarios del sector agropecuario para que aprovechen las oportunidades de los mercados internacionales que ellos nos ofrecen, para que nosotros también podamos iniciar procesos de exportación. Eso es lo que se busca aunar esfuerzos entre Cámara de Comercio, ICA a nivel nacional y Alcaldía Municipal para dar unas herramientas, facilitar espacios a nuestros productores y que en medio de esta pandemia podamos aportar en el tema de reactivación económica. Es muy interesante porque nosotros nos estamos dedicando a la parte de crianza y la parte de empacado el vacío. Entonces esto es muy interesante porque se necesita tener una amplia exportación. Y esta capacitación está excelente porque se mira más allá donde se quiere. Entonces para ser como ya una parte empresaria, ¿no? Porque siempre he tenido muchos contactos y eso es lo primordial que piden la parte sanitaria y fitosanitaria, ¿no? Los lineamientos del producto, ¿no? Entonces en esa parte estamos como quedados y el producto se queda estancado. Entonces, pero con esto, sí, yo creo que tenemos luz verde para poder hacer una iniciativa de poder sacar nuestro producto para otros lugares. A mí me parece muy importante que los campesinos recibamos estas capacitaciones porque a veces desconocemos la normatividad. Y en nuestros predios también es mirarlo como una empresa, pero también con las condiciones sanitarias que nos exige la Cámara de Comercio para poder exportar, comercializar. Tenemos que tener en cuenta la bioseguridad de los productos, como llamamos ahora, teniendo en cuenta los requisitos que exige hoy el IC. Entonces yo creo que a veces los pequeños agricultores desconocemos como ese reglamento. Entonces yo creo que es bien importante para nosotros también poder implementar como campesinos y para que el predio sea más seguro nuestra producción.